Hay que acostumbrarse a que uno está en otro país y que hay formas distintas de comunicarse. A mí me pasó, me sigue pasando, que cuando llegué, claro, tenía el uruguayo que tenemos muy el yo y que hablo muy rápido y la gente en las clases no me entendía nada. Si tuvieras que volver a repetir todo lo que hiciste hasta ahora, con todo lo que sabés hoy, ¿cambiarías algo de lo que hiciste? Yo creo que lo volvería a hacer porque sé que las cosas que hice mal me ayudaron a estar como estoy ahora. ¿Tenés como un mantra o algo que te repitas cuando todo parece oscuro? Nunca pensé en dejarlo, o sea, nunca se me pasó por la cabeza. Ya seas un bailarín o bailarina experimentado o simplemente un amante de la música, este podcast seguro que te va a inspirar, así que ponete los zapatos de baile y prepárate para explorar estos ritmos. Comencemos. Mi nombre es José Moreira, yo me dedico a bailar street dance hace 17 años. Los estilos a los que me dedico son el house, el locking, el hip hop. Hago un poco de popping, no soy un gran experto, pero me gusta mucho también. Lo que intenté a través de estos años es explorar la cultura, aprender de maestros, de gente que estaba muy vinculada a la movida del baile. Poco a poco aprendí a dar clases, empecé a informarme más, a viajar, a esto y aquello. Y terminé completamente sumergido en el baile y en el hip hop. Mati, contale a la gente brevemente un poco de tu historia para que la gente te conozca. Bueno, yo soy bailarín de salsa, docente uruguayo. Empecé hace 14 años más o menos a bailar salsa y la verdad me dio un giro en la vida y empecé a bailar salsa de la nada, ya de grande, con 25 años. Y bueno, eso es lo que me dedico a bailar y a pasarla bien con mis alumnos y conmigo mismo. Bien, empecé contando un poco cómo fue... El comienzo. Sí, el comienzo. ¿Cómo te encontraste con la salsa? ¿Por qué terminaste bailando salsa? Es que hasta ahora, no lo he descifrado, sé que empezó por un momento por motivación de mi pareja, de que ella bailaba salsa y creo que por ahí lo inculcó, porque tampoco era que yo era un gran bailarín experto de las pistas. Más allá de que en esa época, viste, en Montevideo se bailaba todo Montarrojo, coreografías y... Quiero aclarar a la gente que nos está escuchando de otras partes que Montarrojo es un grupo de cumbia o de plena. Exacto. Es que es un ritmo muy típico y en ese momento se había puesto prácticamente de moda. Eran como los Backstreet Boys salvando la distancia. Uruguayos, exacto. Estaba Montarrojo, había otra banda que era Chocolate, creo. ¿Quién? De repente vinieron como un montón de grupos de chicos que hacían este tipo de música y aparte tenían coreografías. Exactamente, exactamente. Y nada, me dediqué ahí y comencé a ver algo que no lo había experimentado. Poder trabajar con mi cuerpo, más allá de que jugaba al fútbol antes, pero no había experimentado otra cosa aparte de jugar al fútbol, ¿entendés? ¿Eras tarimero? ¿Eras de la gente que se subía a la tarima? Sí, sí, era tarimero. Era tarimero, no de los mejores, pero supe bailar en primera fila arriba de la tarima. Pero creo que era más de sinvergüenza que otra cosa. ¿Como todos? Como todos, exacto. Así empezamos. Y después pensaba que bailaba bien, quizás en la pista, pero no sé. En ese momento yo creo que tenía un poquito de sabor. Entonces, escuchabas cumbia, tenías esta beta artística. En un momento, o sea, me llevó a dar clases muy pronto, ¿entendés? Porque ya Pato en ese momento daba clases, ella de muy chica y tenía muchísima gente. ¿Pato es? Pato es mi expareja con la que bailaba. O sea, con la que aprendí salsa también, porque la aprendí con ella. Y básicamente ella daba clases y necesitaba un compañero también, porque en esa época uno con energía está bueno, pero dos con energía duplica todo, duplica la gente. Ahí empezaba a dar clases y cada vez fue sumándose más gente. Y en el gimnasio donde estábamos nos sumaban horas de clase y todas las clases se llenaban, empezamos a hacer grupos. Era un gimnasio, eran 10 puntos ahí en el Prado. El Prado es un barrio de Montevideo, yo voy aclarando puntitos. Ahí va, puntitos. Un barrio muy bonito de Montevideo, muy verde. Nos empezaron a agregar clases, teníamos más alumnos y en un momento salió la oportunidad, pero te estoy hablando de un año de estar ahí, de abrir una escuela. Buenísimo. Bueno, buenísimo sí, pero tampoco era empresario, no era... O sea, era abrir una escuela cuando en ese momento, hace 14 años, no había tantas escuelas en Montevideo como hay ahora. Tal vez el baile tampoco no estaba tan popularizado, de menos la salsa. Más o menos en qué año fue eso? Sí, 2009, por ahí. O sea que empezaste ya dando clases. Ya dando clases y ya el año tenía escuela de baile, tenía grupo de baile. Empezamos a competir ya a los dos años. Al principio en Uruguay no había tanta competencia tampoco, entonces fuimos como uno de los que primero competimos, junto a otras escuelas, Montevideo Mamo, las escuelas más viejas, que ya estaban instaladas en Montevideo. Claro, nosotros vinimos con un concepto nuevo también, como diferente. Eso dio como un fruto a que se empezaron a hacer competencias, más gente que quería bailar, gente del carnaval que se vinculó mucho a la salsa. Entonces en el carnaval sí había mucha gente, porque antes la escuela del baile, el carnaval, había muchísima gente. Nombraste a Montevideo Mamo, les mandamos un abrazo guiante a Nico y Abane, que son grandes bailarines de Montevideo. De los primeros en Uruguay. Y después el carnaval. Es un evento que se hace, es un evento masivo, popular, que se hace año a año en nuestro país. Y aparte tiene algo que es muy interesante, que es que también tiene el carnaval de las promesas, que es una especie de semillero para niños y adolescentes, que tienen la oportunidad de aprender coreografía, canto, actuación, puesta en escena, maquillaje, vestuario. Acabe de destacar que en carnaval trabajan de los mejores artistas uruguayos, artistas muy importantes, enseñando a niños de entre 6 y 18 años. Exacto. Bueno amigo, entonces, ¿quién fue tu primer gran profe o referente? No, yo siempre digo, creo que con Pato fue, en realidad, yo siempre me formé con Pato, fuimos muy autodidactas y tomamos muchas clases, tanto, como te dije, con Nico, con Mane, con Martín Macedo, con Wilfredo. Todos exponentes de la salsa. Todos exponentes de la salsa, claro, porque yo lo pensé así en un momento, porque no entendía la escena. Entonces, cuando vos te vinculás con algo, o sea, porque yo no soy salsero de chico, ¿entendés? De que a los 5 años escuchaba Celia Cruz en mi casa. Y yo empecé a escuchar salsa de grande. Y entendía la salsa como si fuese... Había un desconocimiento. Claro, había desconocimiento. O solamente escuchabas Marc Anthony o D.L.G. en ese modelo más comercial. Exactamente. A mí también me pasó con el tema del funk, con ritmos que en realidad no son autóctonos de nuestro país, pero están, o sea, te podés vincular. Sí, 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 total. Y lo otro loco es que una vez que eso te atrapa, es lo que te empuja a querer desarrollarte y saber más. Entonces, empezaste con esta movida, ya dijiste que fuiste autodidacta, que eso también es muy interesante. Y a partir de ahí, bueno, estaba establecida la academia como un lugar... Y a la escuela como un lugar físico, la gente la conocía. Yo quiero hacer un paréntesis para hablar un poco con la gente y me parece que es una historia con la que mucha gente se puede sentir identificada. Sí, sí, claro. Sobre todo porque son ritmos, la salsa, y luego vamos a hablar del hip hop, pero son ritmos que no tienen una universidad o una formación profesional. No hay lugares donde uno pueda ir y aprender cómo hacer la cosa. Y evidentemente hay que enfrentar un montón de desafíos que uno desconoce por completo en el momento de meterse en este mundo. Exactamente. Bien, Mati, yo sé que vos competiste. Sí, también competí. Me gustaría que por lo menos nos contaras un poquito de la experiencia. De la competencia en general. De la competencia en general. De cómo fue, si empezaste en Montevideo, si viajaste a otro país. ¿Cómo fue el tema de competir? Bueno, empecé en Montevideo las competencias nacionales, que las organiza Adriana Iturbide. Un beso a Adriana, que nos va a estar escuchando. Un beso a Adriana. Empezaron las competencias. Y como te dije, fue muy contemporáneo entre que empezamos nosotros y empezaron las competencias en Uruguay. ¿Entendés? O sea, la evolución del baile a partir de ese momento fue como un boom. ¿Viste cuando vos agarrás el momento? Justo la cresta de la hora. Exactamente. Por ejemplo, cuando viajaron a Puerto Rico. Claro, el primer año viajamos a Puerto Rico, habíamos salido segundos en Uruguay. Que era el primer campeonato uruguayo de salsa, oficial, que clasificaba a Puerto Rico. Empezaron genial. Sí, sí, sí. O sea, nuestro objetivo era llegar a Puerto Rico. Y sea como sea. Si ganábamos mejor, porque si ganabas te pagan el pasaje, te pagan estadía. ¿Te pagaban todo? Sí, te pagaban todo. Ah, qué maravilla. Sí, sí, sí. Si hubiera sabido me dedicaba a la salsa. Sí, 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 sí. Te pagaban todo. Bueno, segundo de puesto. Si salimos segundos, nos tuvimos que agarpar todo el viaje. Igual decidimos viajar. Ahora decimos viajar. Al viajar, entras en repechaje. El campeón entra directamente en la competencia. Pero nosotros, al salir segundo, podíamos viajar, pero volvemos a competir en un repechaje. Una fase previa. Bien. Y eso era improvisación, primero. La fase previa era de improvisación. Vos podías viajar y quedar fuera del repechaje y no mostrar tu coreografía. Y nosotros en realidad viajamos porque sabíamos que teníamos una coreografía súper rápida, diferente a lo que se veía. No era buena todavía, porque ya te digo, éramos muy principiantes nosotros. A nivel mundial, ya imagínate que Anitta, Adrián y Anitta ya llevaban tres veces campeones mundiales. No solo, son seis veces campeones mundiales. Que fueron una pareja que... Sí, que marcó una etapa de la salsa. Totalmente. Y de la competencia, por sobre todo. Hoy, íntimo amigo de ambos, colega de trabajo y parte del staff de la academia. De la escuela, exacto. Y ya hacemos una pequeña publicidad. Todos los domingos en Barcelona tenemos... The Kingdom. The Kingdom. Para el que ande por aquí cerca. Para el salsero, bachatero o hip hopero, porque a veces también se tiran unos funky. En la puerta, ahí. Ya saben, The Kingdom los domingos. Volviendo al tema, Mati. Bueno, llegamos a Puerto Rico, que era nuestro sueño, ¿entendés? Llegar ahí ya con gente muy experimentada, con sus trajes, en un hotel excelente. O sea, quedamos maravillados, porque la isla realmente es la isla del encanto. Cosas que quiero saber. ¿Cuánto le salió un pasaje para dos? ¿Viajaron dos? Sí, dos. 2.500 dólares. ¿Los dos o cada uno? Cada uno. No, 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 los dos. ¿Los dos? ¿2.500 dólares? Sí, tuvimos que llevar para todo, tuvimos que ahorrar 4.000 dólares. ¿4.000 dólares? O sea, esta día, todo, porque tuvimos que pagar todo. Claro. Inscripción, porque también teníamos que pagar la inscripción. ¿Cuántos días? Diez días, la primera vez. Ah, bien. Diez días. O sea, eran... Claro, porque nosotros... Claro, la competencia es toda la semana. Y nosotros, como vamos al repechaje, competimos el primer día. Entonces, vamos el primer día y aparte, lo que te da el Congreso... Nosotros el primer año pasamos segunda fase, entonces competimos el lunes y competimos el miércoles. Ya el miércoles quedamos afuera, pero te quedás ahí porque el mundial es Congreso también, entonces había clases, podías tomar clases con los maestros. ¿Tomaste clases? Sí, muchísimas. ¿Con quién? Con Tito Hortos y Tamara, tomamos privadas también, que son muy importantes, es muy importante viajar y tomar privadas con los maestros. Tomar privadas es pagarles... Pagarles para que te den una clase particular. Exactamente, una clase individual. Creo que eso fue lo que, de los viajes, creo que es lo que más me ha formado. Entiendo. Y en ese momento, Tito Hortos y Tamara, no es como ahora que capaz los ubicás, tuvimos que ir a una sala, tomar una clase particular. Perdón, porque yo lo desconozco. ¿Cómo los nombres? Tito y Tamara. Tito y Tamara, ¿qué ellos son? Esos son los referentes, son boricuas, o sea, son muy famosos porque también Tito y Tamara también bailaron en escenarios muy importantes. Víctor Manuel, Gilberto Santa Rosa, bueno, no sé si llegaron a bailar con Celia Cruz también. Bien. Bueno, son referentes de la salsa. Ok. Y tomaste clases individuales. Y tomamos clases individuales. Y eso es lo que a mí, porque claro, yo soy muy curioso, ¿entendés? Como te decía, si yo quiero aprender algo, trato de meterme lo más posible en el tema. Bien. Entonces, ¿cómo hacés para meterte en el tema? Vas a la raíz. Averiguaron quiénes eran los mejores y fueron a por ellos. Exacto. Importante. Invertiste en el corredamiento. Exacto, exactamente. Mati, ¿vos cuántas veces viajaste a Puerto Rico? ¿Volvieron a viajar? ¿Cinco veces? Sí, cinco. ¿No sabía, amigo? Cinco años. Cinco años viajaron. Perdón, cuatro y uno a Panamá. Y siempre intentaron o consiguieron tomar clases particulares. Siempre. Siempre. Siempre encontrábamos a uno. Vayamos un poco más adelante. Termino la etapa de competencias. También en Uruguay tuvimos un paso por Got Talent también, que nos ayudó muchísimo. ¿Los ayuda? O sea, nos ayudó en la popularidad o en el, era como el fin de nuestra carrera con Pato, ¿entendés? De competencias. Nosotros nos dedicábamos mucho. ¿El fin de final o el fin de que querían eso puntualmente? No, es que las competencias, por ejemplo, en Uruguay ya no había tanta pareja. Estaban apagando. Claro. O sea, estaban resurgiendo otras, pero todavía eran muy amateur. Bueno, entonces, viene Got Talent. Viene Got Talent y, bueno, ahí fue como una explosión. Anteriormente que el año 2018, por ahí, ya decidimos cruzar el Atlántico y nos vinimos a Europa por tres meses, pero a estudiar con Adrián Anitta, eran nuestros referentes mundiales y yo ya tenía mucha relación con Adrián. Vuelven a viajar. Volvemos a viajar. Vienen a Barcelona. Venimos a Barcelona a estudiar con Adrián Anitta y con Franco. Y con Lucía también. Franco Rocha. Franco Rocha, también uruguayo. Otro gran maestro y referente de la salsa, sobre todo en la escena de España y, bueno, a nivel mundial. Sí, mundial, también campeón del mundo. Y Lucía Medina, que también es campeona del mundo, uruguaya, va a ir a la redundancia. ¿Qué pasa con los uruguayos en la salsa? Exactamente. ¿Qué haremos? ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, a ver. Y sin nombrar a Fernando, también nos vamos a dejar afuera a Fernando Sosa, que está en Italia, también otro maestro referente de la salsa. Bueno, ahí viajamos a Europa, viajamos a Barcelona. Comenzamos, bueno, el contacto con Adrián y, viste, cuando te vinculás con gente que está ya en la escena y vos sos bueno y tenés un buen show y das buenas clases. Hubo conexión. Hubo conexión. Llegar por ahí. Acá le dan mucha importancia a eso, que vos estés, que aparte de dar buenas clases y sea buen bailarín, que estés en el social, que bailes, que pases bien con la gente. Y en eso nos caracterizábamos, ¿entendés? Lo que hablábamos hoy, nosotros empezamos de esa manera, en el social, en llevar a la gente a los sociales, bailar con la gente. Sí, era un poco hacer lo que naturalmente me sale. Hacer lo que naturalmente me sale, ¿entendés? Pero acá. Entonces, llega la etapa de Barcelona. Bueno, en esa etapa de Barcelona también pasamos por Italia, mediante Fernando. Pudimos bailar en Camana, que es su discoteca, ahí en la escuela. También otra experiencia mortal, increíble, increíble. Y bueno, después surgió eso, volvimos a Barcelona, volvimos a Montevideo y al otro año viajábamos nuevamente, pero al congreso. Latin Dance Festival. Latin Dance Festival. En Vioret de Mar. Se hace en diciembre, es en invierno, pero es genial, es el mejor congreso de Europa. Ya pasamos el chivo. Sí, pasamos el chivo. Quedan pocos full pass. Ayer no vale porque estás dentro del negocio. Vas a tener que pagar esta publicidad. Y nada, viajamos y también el congreso fue excelente, uno de los mejores congresos que habíamos viajado. Y nada, ahí se dio más con Adrián y... ¿Cuántas personas vienen al congreso? Cerca de 3.000 personas. 3.000 personas. ¿Cuánto dura el congreso? 4 días. 4 días, 3.000 personas. Una locura. En un hotel, ¿no? Sí, fiestas temáticas, talleres de los mejores del mundo, fiestas temáticas. Todo esto en Barcelona. Todo esto en Barcelona, sí. Yo le tengo salsa cubana, salsa estilo Los Ángeles. ¿Cómo está la escena hoy de la salsa en Barcelona? No, en Barcelona yo creo que bien. Hay buen público. Lo que veo yo, hace muy poco que estoy, pero es lo que voy viendo en estos dos años que estoy. No sé cómo era antes. Y en la salsa, bueno, en línea o en mambo, hay una buena escena. Hay muchas escuelas enseñando. Mati, me dijiste 13 años, ¿cuántos? ¿Que bailo? Sí. 14. 14 años. Sí, 2019. Hicimos un pantallazo de todo. De toda tu vida. ¿Hay algo que te gustaría puntualmente contar? Algo que te quedó basado. Por ejemplo, este viaje a Barcelona me ha cambiado muchísimo la vida. Porque claro, yo, fíjate que viví 40 años en Uruguay. Y más allá de que tenía el sueño con el fútbol, de poder viajar a Europa, porque también el fútbol me iba muy bien hasta que tuve una lesión y no pude continuar. Es como vivir ese, el sueño que tenía de futbolista lo vivo desde el lado de bailarino, docente. ¿Entendés? Llegar a un lugar, o sea, llegar a Europa con el baile. Perfecto, ahí teníamos básicamente una tremenda introducción de tu vida, Mati. Para que la gente sepa un poquito más, nos conozca y estemos un poquito más... Después vamos a ir tirando unos cuchitos a medida que vayamos conversando de nuevo. Y hay muchas anécdotas, hay mucha gente que quedó afuera. Y sin dudas, la etapa de hablar más de Montevideo, que hay cosas que a mí me parecen buenísimas, interesantes. Aparte tenemos lo común que tenemos con José, que más allá de que José hace un poquito más de años que estaba bailando que yo, que yo. Viste, ya estoy... Se te están haciendo los yoísmos. El internet te va a caer. Andá, te agrandabas, te voy a hacer. Los haters, van a caer los haters. No, de qué... Gente, yo le voy a decir algo, o sea, de verdad, es muy complejo vivir en un país como Barcelona, porque yo no sé si todos tienen en claro que nosotros vemos a España, desde afuera son todos gallegos. Sí, claro. Cuando uno llega a Barcelona, lo primero que se da cuenta es que Galicia queda muy lejos de Galicia. Barcelona está en la región de Cataluña, y en Cataluña también hay otro idioma que es el catalán. Exacto. Barcelona, básicamente, se habla catalán. Hay que acostumbrarse a que uno está en otro país y que hay formas distintas de comunicarse. De comunicarse, exacto. Y muchas veces se te pegan. Y a mí me pasó... Hostia, jodate. A mí me pasó, me sigue pasando, que cuando llegué, claro, tenía el uruguayo, que tenemos muy el yo, y que hablo muy rápido y la gente en las clases no me entendía nada. O sea, claro, amigos que tengo ahora, incluso mi novia Caro, que también hablando, me decía, ¿qué? Te mandamos un beso, mi amor. Había cosas que no me las entendía, porque, claro, yo al uruguayo hablaba, eh, ya, vos, da, 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 da. Viste que abreviamos todo y usamos una... Tenemos un dialecto acá. Tenemos un dialecto... Y cuanto más uruguayos se van a tener la vuelta, peor, eh. Peor todavía. Es como que te potencia, ¿no? Tuvimos que... Tuve que empezar a vocalizar un poquito más. Mati, para cerrar, porque ya está, hablamos bastante. Se hablamos muchísimo. Se me ocurre, se me ocurrió ahora, yo ahí sigo un podcast que me encanta, y lo voy a nombrar porque me encanta, se llama Aprender de Grandes, que si lo pueden escuchar, lo recomiendo, que al final del podcast siempre hace un ping-pong de preguntas con el entrevistado, nosotros no tenemos entrevistado, hoy te entrevisté yo. Hoy me entrevistaste vos, pero ya te va a tocar. Ya te va a tocar, ya te va a tocar. Pero sería algo así como... Te voy a hacer unas preguntas sobre tu carrera y cositas para cerrar. Si tuvieras que volver a repetir todo lo que hiciste hasta ahora, con todo lo que sabés hoy, ¿cambiarías algo de lo que hiciste? No. ¿Lo volverías a hacer? No, lo volvería a hacer. Yo creo que lo volvería a hacer porque sé que las cosas que hice mal me ayudaron a estar como estoy ahora. Bien. ¿Entendés? Sí. O sea, porque sí, obvio, como todo, hemos cometido errores y tal vez lo hemos lamentado mucho, pero acá estoy, ¿entendés? O sea, mal no me fue tampoco. Si pudieras hablarle al Mati de hace 20 años, o al Mati que estaba empezando en esta movida, ¿qué le dirías hoy, como consejo? ¿Como consejo? Que siga sus sueños. Para terminar, a ver, de todo lo que aprendiste en toda esta experiencia, ¿tenés como un mantra o algo que te repitas cuando todo parece oscuro? Bueno, lo que pasa es que nunca pensé en dejarlo. O sea, nunca se me pasó por la cabeza. Porque creo que en el momento que empecé con esto, hice carrera en esto. Voy a tirar tantos años de estudio para dejarlo ahora, que sé que recién estoy empezando. Y creo que esa es mi base. O sea, yo estudié para esto, no lo voy a dejar ahora. Y menos ahora, tal vez si tuviera 25 años. Si hubiera empezado antes y me hubiera pasado a los 25 años, tal vez fuera otra la respuesta. Pero no, ya de grande, creo que mis decisiones pasaban por un tema más de razonamiento. Es decir, Mati, pensá bien. Tal vez sí, me debe haber pasado. Es decir, ¿para qué carajo me dediqué a bailar? Podría haber tenido, yo qué sé, una panadería. Pero bueno, no, no, eso me pasa. Amigo, para cerrar, ¿se puede vivir del baile? Sí, sí, se puede. Ese es un podcast que vamos a desarrollar más. Ese vamos a desarrollar. Pero ese puede, la verdad. Obvio, como todo emprendimiento, tiene dificultades. Pero ese puede vivir. Ya lo escucharon, gente. Acá estamos con Mati Sosa. Hoy contó a él. Que ahora me tocó a mí, pero ya la próxima le va a tocar a José. Claro que sí. Si a la gente le gusta, porque yo voy a decir esto ahora ya. Vamos a tirarlo para arriba, ¿eh? Sí, si a la gente le gusta y llegamos a los mil likes. Mil likes es mucho. Seguimos. Si no, me pongo una pizzería. Y ya está. No, no, pero que lo sepan, que sepan que es un proyecto de amigos. Y para poder darles un poquito más de información, de tanto de salsa como de hip hop, que tanto nos apasiona. Y ya está. Y ya está.